Bueno, seguimos en la cumbia que me parió, faltan 10 minutitos para que termine el programa. Lo prometido es deuda, por suerte tenemos a un amigo del otro lado, lo dije antes y lo voy a volver a repetir. Para mí, uno de los mejores artistas que dio la historia de la cumbia en nuestro país. Estoy hablando con el señor Roberto Tito Penesi. Tito, ¿cómo andás? Facundo y Juan Manuel, te saludamos. ¿Todo bien? Hola Facundo, ¿cómo estás? Un gustazo, amigo. Bueno, a la cumbia que me parió, a Manuel también un abrazo grande. La verdad que gracias por el llamado, disculpá que no sé qué problema con la línea, que no entra la llamada. Bueno, estamos así, viste, por ahí hay congestión de cosas, no sabemos. Pero bueno, la verdad que contento de poder charlar como estaba previsto, como estaba prometido. Así que, un gusto, Facundo. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bien, Tito, bien. Acá andamos. Vos sabés que nosotros somos de Quilmes, de Zona Sur. Está un poco más complicado acá el tema de la pandemia con las restricciones y demás. Y yo te quería consultar, porque lo estamos haciendo con todos los amigos de Santa Fe que llamamos jueves tras jueves. ¿Cómo está la cosa allá? ¿Cómo la vienen llevando? Mirá, acá, si bien en las últimas semanas en algunos lugares hubo algunos casos de todo esto, pero dentro de todo son localidades. Aquí en la localidad, digamos, aquí en la pareja donde estoy yo, estamos tranquilos. Estamos en fase 5. Estamos bien, digamos. Pero seguimos nosotros los músicos sin trabajar porque, bueno, hay restricciones en muchas cosas que, en el caso nuestro, no nos permite trabajar. Y eso es lo que más nos preocupa, viste. Nosotros acá estamos con un distanciamiento social, no con un aislamiento, digamos, preventivo, pero todos los lugares se manejan con protocolo. Y dentro de todo estamos bien. Sí, vos sabés que hace un par de domingos estuve viendo por las redes sociales ahí del municipio de Las Parejas el show que estuvieron haciendo junto a la banda. ¿Cómo fue hacer ese show después de tanto tiempo? Digo, ¿cómo fue volver a realizar un show público que, si bien no es lo mismo porque no tenés el calor de la gente y demás, pero, bueno, se pudieron lucir como banda igual? Y fue una descarga, viste, porque la verdad que después llevábamos tres meses sin juntarnos, así que esa semana pudimos juntarnos a hacer un pequeño ensayito y después fue ese domingo la actuación. Después no nos volvimos a juntar más, ya quedamos. Pero eso fue dado a que, bueno, se pudieron hacer transmisiones de streaming con protocolo en lugares donde no puede haber más de 10 personas y, bueno, a una cierta distancia en el escenario y sin público ni nada de eso, es lo que se pudo hacer porque la municipalidad justo aquí celebraba la Semana de la Cultura que se hace todos los años y, gracias a Dios, nos contrataron para hacer el cierre con un show nuestro y, bueno, se transmitió otra vez el canal de la provincia que tenemos aquí en Santa Fe, 5RTV, más lo que era también el streaming en las redes sociales. Así que estuvo bueno porque la verdad que uno siente como que se motiva de nuevo, pero después te quedás otra vez parado y cuesta, cuesta sobrellevar esta situación que la verdad que nadie la esperaba y en el rubro nuestro es medio complicado. Es complicado para todos, pero para nosotros es complicado porque sabemos que somos la última parte de arrancada, te vuelvo a repetir, acá hay protocolos para todo y todo se puede, pero nosotros, yo, con público no podemos realizar. ¿Vos sabés, Tito? Es una transmisión de público porque en su momento planteamos, disculpa, Facu, en su momento un grupo de músicos, acá fuimos a plantearle a la gente de Cultura y a la gente del Ministro del Trabajo para que nos permitan hacer algunos recitales con público restringido, en teatros, no solo para los músicos, sino para los actores, para todos. Pero no, no nos dieron respuesta a eso, así que, nada, estamos a la espera de muchas cosas que la verdad que se están prolongando, prolongando y eso nos está complicando bastante. Bueno, vos sabés que prácticamente me respondiste lo que te iba a preguntar porque yo estuve viendo por las redes sociales tuyas y también me parece que lo había subido el amigo Paco Pérez de la Contra que iban a acercarse para hacer esta propuesta. Te iba a preguntar si había alguna novedad porque no me había enterado nada, pero bueno, por el momento van a tener que seguir esperando, no queda otra. No queda otra que seguir esperando. La semana que viene posiblemente tengamos una reunión nuevamente donde creo que vamos a ir un poco más cansados y bueno, a volver a insistir, competitorios, porque la verdad que creo que de una u otra manera merecíamos una respuesta. Yo hablo para acá, por Santa Fe, ¿no? Y bueno, se habilitaron muchas cosas y dentro de esas cosas que se habilitaron creo que, no te digo que habiliten un boliche o que habiliten con cantidad masiva de gente, pero hay algunos formatos que se pueden utilizar y que creo que nos servirían por lo menos para generar algo durante todo este tiempo que está todo complicado. Sin lugar a dudas, tal cual. ¿Y en qué momento de la banda te encuentras, Tito, con el color de tus ojos, con los temas nuevos que venían saliendo? Me parece que antes de esta complicación que ya lleva más de 100 días, estaban teniendo un 2020 inmejorable, por lo menos lo que yo veo. Sí, estábamos muy bien, muy bien. La verdad que gracias a la gente, gracias a Dios, estábamos muy bien. Encarábamos el año, habíamos arrancado con mucho, pero mucho, mucho trabajo. Teníamos programación nosotros hasta septiembre de este año, todo tomado de fin de semana de show. Y bueno, en marzo se nos cortó y se nos apagó todo. Y en este momento, complicado, porque por un lado es como que cuando vos mejor estás, parece que todo este receso es como que se va diluyendo, como si se hubiese ido diluyendo algo, ¿viste? No sé cómo explicártelo. Y encima de eso, bueno, las complicaciones que yo durante tres meses pude sostener a los músicos económicamente, tratando de ayudar. Ellos sabían y se lo planteé, y después de los tres meses se iba a complicar la cosa. Y bueno, algunos de los chicos tomaron otro rumbo, ¿viste? Algunos dejaron la banda, hay tres músicos que dejaron la banda por dedicarse, gracias, que consiguieron otro trabajo, ¿no? Y bueno, hoy tuve que modificar un poco también la base de la banda, percusión, hay dos percusionistas nuevos, dos chicos nuevos, hay un tecladista, bueno, está mi hijo en el teclado, otro tipo que se integró también en guitarra. Y nada, hay que tratar de aguantar los trapos, como quien dice, ¿no? Es así, Tito, lamentablemente las cosas están así, pero yo no tengo ninguna duda que cuando pase todo esto, los lirios van a volver a ser, como siempre, una de las mejores bandas de la provincia de Santa Fe y del país. Yo te agradezco estos minutos, lamentablemente ya no nos queda más tiempo aquí en el programa, pero te comprometo al aire en un par de semanas, si vos podés, de volver a retomar la conversación y charlar un poquito más en profundidad, porque me quedaron algunas preguntas por hacerte, ¿puede ser? Dale, Facu, te lo prometo, te agradezco a vos, un cariño a toda la gente, a todos los amigos de la cumbia que me parió, a Iba Manuel también, un abrazo grande, y dale para adelante, amigos, a veces que siempre vamos a estar, cada vez que nos propongas hacer una nota, una entrevista, para mí es un agrado enorme. Bueno, muchas gracias, Tito, un cariño muy grande para toda la banda y la familia, muy amable como siempre, hasta luego. Abrazo enorme, Facu, saludos para todos, cuídense mucho. Chau, chau. Abrazo.